Ok, ahora platícame algo. Dime, mi mamá me pegó en la mañana porque me haces mis hijos con sol, etc. Platícame una historia. Te voy a caer con la boca, a ver, dime. ¿No sabes? ¿Cómo llama tu papá? Así, así, no sé, así trata, ¿eh? ¿Cómo llama tu papá? Es contigo. ¿Qué comiste a la mañana? Ok, fíjese a la escuela. Muy bien. ¿Cómo manejarías un carro? ¿Cómo manejarías un carro tú? A ver, dale, 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 dale. Ahora tú vas a hacer, ¿eh? Ahora yo voy a platicar con tu mamá a hacer guitarra, ¿eh? Dime, ya voy, ya voy, ya voy a un carro. A ver, te voy a hacer el resto, no deje esto. ¿Puede decir que no sirve el mecánico tú? A ver, ¿no, no, tú estás mecánico? A ver, tú sabes. A ver, te vas a hacer, ¿eh? A ver, te voy a hacer, ¿no? A ver, usted... ¡Eso! ¡Me doy! ¡Tres! ¡Tres! ¡Uno es pi! ¡Uno es alto! ¡A ver! ¡A ver! ¡Así! ¡Vámonos! ¡Apítele! ¡Eso! ¡Dos! ¡Dos! ¡Esa! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Ay! ¡Toyманagando el carro! ¡ vacilado! ¡Vale! ¡Tres! ¡yer me��vedad para las caras! ¡Vale! ¡Esta! ¡Ahí vas a ir caminando para la calle! ¿Cómo? Fierta,ologies! ¡A la bares, a la bares! ¡Estás teniendo todo mi gusto! ¡Aplausos!